bueno acá estamos acá voy a empezar este blog que no sé cuántos capítulos tendrá cuánto no sé no sé pero bueno voy a empezar a grabar acá este es mi primer día del viaje acabo de llegar a nueva york me voy a alojar en el hotel plaza el hotel de mi pobre angelito hotel el que siempre me quise alojar pero bueno nunca había podido de hecho me han echado de este hotel en alguna oportunidad que viene de vacaciones acá quise ver el hotel por adentro y me invitaron a retirarme del hall y hoy vamos a dormir acá voy a dormir acá vamos a recorrer un poco de nueva york vamos después para japón y seguirá esto no creo que sea un blog por día ni mucho menos esto será una especie de blog general voy a mostrar un poquitito la habitación ahora filmando un poco voy a salir a dar una vuelta en nueva york que no está nevando pero está todo nevado voy a recontra remir cagar de frío y y bueno voy a dar una vuelta a ver qué onda voy a almorzar son las 12 del mediodía tengo todo el culo caldoso como siempre que no viaja viste que las bolas se te aceitan eso me decía acá abajo el conserje del hotel plaza me dice seguramente llegaste con las bolas aceitadas pibe anda para arriba pegate un baño y después salís me voy a pegar un duchazo en la habitación de gran gatsby y luego voy a salir voy a salir a pasear voy a salir a comer quiero que quiero hacer en nueva york esta noche quiero ir a blue note tengo ganas de ir a ver algo de música blue note tengo ganas de comer en este hotel a ver el restaurante este hotel y rogeri se cree que es ejemplo y no mucho más voy a salir a dar unas vueltas pero bien abrigadito me va a poner buzo y campera porque hace mucho frío me parece que durante todo el viaje hará mucho frío esta habitación parece como una habitación de primera clase titánico con todo lo malo que eso trae debe estar el corazón del mar escondido por algún lado ahora voy a hacer unas tomas es buena la palabra tomas voy a hacer unos vídeos de la habitación para dejarlos acá en el blog y les sigo contando les sigo contando amigos así que no se vayan porque acá acaba de arrancar te programa que cuando lo veas se te van a caer las tetas vamos a firmar un poquitito la habitación día 37 hotel plaza vamos a mostrar la habitación de la chica muchachada mis valijas mis únicas zapatillas de viaje me traje y tenemos una alfombra me saqué las zapatillas como john mcclain espero que no me no tenga que terminar en un altercado internacional el marco de la cama una cama la cama qué sé yo está buena es una cama buena cama tenemos unos cómo se llaman estos las lámparas muy buenas lámparas a ver si ahí tiene que haber cajas fuertes voy a guardar no hay nada no hay nada muchachos la verdad que no hay muchísimo más que lo que pueda haber en cualquier lugar un armario y la caja fuerte no te voy a estar ahí abajo a ver a ver ya cae ahí va pa ah no este es el qué es esto ahí va un barcito de las que se toma de ence washington en cuando hace de flight a wiscardos parece que esta noche me pongo recontra en pedo se va toda la puta del mario ahora me van a escuchar el tema es que estoy sentado sobre algo pero para para un minuto porque acá hay como una especie de living seat tengo que correr esto ahí va ah mirá unos chococrispys ahí terribles chococrispys cheezy creeps tiene pinta esto de really chococrispys que más acá un minardo un faust faust que más pa cajones 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 y acá bien si abrimos agua y no mucho más que es esto che patrón tequila ah yo soy un alcohólico del carajo ahí está la tele ahí están los cuadros los cuadros de una chica que recién fue al a lo del tanito figaro esta chica que se parece a funes mori quizá la hermana de los funes mori unos brevalles acá para escribir próxima novela ah mirá el libro del libro de arte del plaza así entre yo boludo que más ah estrellas stars si no me equivoco en este libro de las estrellas está el turco garcía el turco grabó un programa acá hizo un especial en el año 95 si no me equivoco los beatles el actor este de racing kane los tipejos ficheral diargués te dan la bienvenida fotos que más che debe haber buenas fotos de famosos esas son todas estos son publicidades a ver si hay alguna foto más capitán américa arte arte unas buenas aguas danzarinas así está nueva york ahora está medio nevado mi pobre angelito esta chica es no pensé que era carly johansson pero no es no es para boludo que me había faltado el baño el baño tiene su mística medio baño first class digo romano titanic again de mármol querido o de réplica si de réplica me voy al carajo acá estoy yo eso y yo mis calzones que me voy a poner mis buenos calzones ahí cago y la ducha y una buena ducha una buena ducharda como se usa esta chica cien? no cien es muchísimo voy a morir se pinta un poco ah pero estos son los de ellos boludo o sea cien capas a ver bueno venimos ya me bañé 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 y ahora voy a pasear y ahora voy a pasear ya me bañé ya me bañé y ahora voy a pasear y ahora voy a pasear Bueno Me voy a ir a pasear un rato Voy a ir para almorzar Estoy acá en la punta del Central Park Seguramente entre un poco al Central Park Después salga Y almuerce por el costado Ahí en No sé si es West Side Bueno, ven al lado Al lado del Central Park Ahí siempre hay restaurantes ahí Después voy a bajar un poco por la quinta Voy a caminar un rato Pasear Y lo voy a seguir mostrando por acá A ver si nos encontramos ya Y hacemos algo Mirá lo que es esto El plaza Por acá estaba el Acá Creo que era este El penthouse Acá estamos Muy muy drangos Aparece valiola Aparece Uuuu Casi me mato A la muchachada acá A ver Ape que me saquen una pic Mirá para allá Bueno Queda bien todo nevado Pero igual es mucho más incómodo para estar Prefiero el verano Queda lindo Todo muy lindo Todo muy bonito Baby So cold out child Pero Es más incómodo Me quiero sacar una pica acá Mirá Pasea me voy a caer a la mierda Esto sería como hielo No boludo O si Si boludo Mirá Ahí hay un río Va El agua Me parece que esto sería como Agua No sé Pero una pica allá abajo es buena No No puede ser Porque sería un cartel No debe ser Un río Un río Igual le digo Lago no Un río Un río pelotudo Estamos acá Siguiendo atentamente los acontecimientos Tengo frío en las manos Mucho frío en las manos Tengo hambre Pero quería venir Estaba ansioso por venir acá Al Central Park Y Así que acá estamos Ay que frío que hace Otra mal Seguimos caminando por acá Mirá lo que es esto Ahí atrás dejamos El plaza Nunca me subí en uno de eso Va a estar bueno Pero después si te subís Sabés qué Te empiezan a querer sacar plata Y tengo como es esto Estamos caminando por acá Ahí es donde Tengo que salir Porque iba a comer Pero Bueno Tenía ganas de caminar un rato Igual me estoy recontra Re cagando de frío Tengo las manos para cortármelas Sacan fotos che Los tipos Se la pasan de recontra Re puta madre Sacan dos fotos Buenas 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 El piso está Mirá Es como que no es Ni hielo Ni nieve Ni agua Y Y hace que te resbales Me resbalé cien mil veces ¿Por dónde conchas se sale ahora? Ah Mirá que buen lugar Para Buenas ¿Cómo va hijo? ¿Me podés sacar una foto? Sí amigo ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien bien Hola Hola ¿Hola? ¿Hola? ¿Te sacas una foto de hijo? Vale Ahí está Gracias ¿Qué tal de vacaciones? Pasen lindo Sí, sí Vine en charlas bol Chao amigo El chico se llevó su pic Se llevó su buena pic Yo quiero una foto ahí Boludo Mirá Tiene onda Cuidáis Voy a tomar el atrevimiento de dice A mí no me importa nada Soy un temerario Peligro es mi segundo nombre Uy, 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 uy Totalmente Bueno, bueno Estoy llegando Ay, 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 ay Tengo miedo de resbalar y morir Es un buen lugar Sí Sí, Bruta Pic Se viene Bruta Pic Gracias con la foto Vamos a ir a comer Un restaurante que busqué En Google Maps Estaba la muchachada laburando acá Constante obra Un palo Medio Florescente Me parece que es este, che Match Brasserie Me acostumbré un poquito al frío No tengo tanto frío Estamos bien Me parece que caminar Me hizo bien Lo que pasa es que Tengo un poco de frío en las piernas Pero veremos Acá tenemos Match 65 No, está cerrada No Que chupapija que soy Por favor Ah, no, hay gente ¿Cómo se entra? Pará, hay gente ahí Pool Mirá vos Está abierta, está abierta Ah, está lindo Mirá, bueno, voy a comer Buen lugar Acá vinimos a comer Buen lugar Gracias Mirá 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 Mirá, salida Mirá, me muerto Mirá, está la nariz roja Bueno, voy a comer algo Señoras y señores Me banié Me puse la bata Estoy en modo Tony Montana me tiré un rato acá en la cama voy a salir, voy a ir a acá ya es de noche, se hicieron las 5 de la tarde, caminé no caminé tantísimo igual, pero caminé y estoy cansado porque recién llego, salí me caí bastante de frío en Central Park y vine a usar la bañadera, quería usar la bañadera, son buenos síntomas de de rata, que vas a un lugar y quiero usar la bañadera, quiero ponerme la bata, quiero llamar por teléfono a alguien, quiero escribir con la lapicera maestro, yo vine, voy a usarte todo Hotel Plaza te lo voy a usar todo escuchame una cosa, yo pagué por la experiencia completa, y esa experiencia supone que yo me lleve los shampoos, me lleve el jabón que use todo, si vos no querías que use algo, no me lo hubiese puesto porque si no, yo lo que entiendo es que tengo que usar todo entonces, seamos buenos hay dos sillones, me quiero sentar en los dos sillones, quiero ver la televisión, ¿por qué no? pero si yo pagué, si yo la puse ¿cuál es la situación por la cual yo no debería usarlo? la habitación ya es un quilombo ya es un quilombo, ahí están mis patas hay una bolsa, algo que me compré me compré unas bermudas unas buenas bermudas me compré y nada amigos acá estamos, voy a intentar grabar algo en Blue Note y no mucho más y pausa no, suscríbanse suscríbanse y denle like que Manuel después me reta porque no lo digo en los videos suscribite y dale like porque parece que hace mucho la diferencia decirlo y no decirlo su noviedad igual bueno anda a lavarte señoras y señores estamos en la puerta del hotel plaza nos vamos a tener que desplazar hasta el Soho para llegar a el Blue Note allá nos vemos vamos a ver si podemos entrar está agotado pero si hace fila en la puerta en los primeros lugares lo dejan pasar vamos a ver si podemos entrar a ver a Sara algo me voy a tomar el subte vamos a seguirlo para allá capaz puedo filmar el subte me cambié la campera porque porque hacía frío me puse un buzo abajo y además me bañé así que ¿para dónde verga es el subte? tiene que ser para la izquierda no, para el otro lado bueno nos vemos estamos acá dice no vayamos todos a la concha vamos a sentar acá tranquilo es de la más tranquila tranquilidad a ver a los muchachos tenemos que ir hasta el Soho hasta el downtown bolsa de met y el subte neoyorquino el que se toma Spiderman padre el que se toma el hombre araña pa un poco de miedo de que me quedan cagar a piñas ¿viste? no tendrían por qué igual porque tampoco yo decíme algo mal estoy filmando te hacen unas gracias para para la gente que está del otro lado pero viste que la vida en la city no es fácil la gente hasta mil yo vivo en una ciudad que aún no se agomina donde la gente se va a la oficina estaría para que esté Germán en un lugar así estaría para que esté Germáncillo estaría para que esté Rovedra la Rovedra grita y se enoja pero bueno acá estamos se va a cortar la señal cuando llegue a al Blue Note nos vemos y pausa tremenda noticia triste noticia el Blue Note no tiene lugares para la barra generalmente tiene sus tickets vendidos pero si vos venís un rato antes a la barra a la puerta digo hay 10 lugares en la barra but not today my friend not today my dear friend entonces no voy a poder entrar al Blue Note ¿qué voy a hacer con mi vida? no lo sé amigos la verdad es que no lo sé mira un helamburguiño ¿te va gustando? no sé capaz vais a ver algo de comedia pero quiero ver a alguien que conozca ¿no? no sé si tengo ganas de ir a ver a cualquier paja brava a ver si quién está si lo conozco che que duro querido Luna que duro por favor que duro por favor como dice la villa santa ¿quién está acto hoy acto ¿qué? ¿quién está acto hoy Puedes verlo en la página web. Voy a ver en el otro club de comedia. Acá a la vuelta están los otros. Está la pizza Artichok. Buena pizza. Vivo Pichetto. Vivo. Vivo. Acá a la vuelta... Está buena la pizza Artichok. Eso voy a comer. Pero es parado, viste. Che que duro por favor. Que mal que estuvieron. Que mal que estuvieron los muchachos. Del Blue Now por favor. A ver. Mala pata che. No se vale amagar antes de patear penal. Tiene que patear. Acá. A ver. Si hay algo acá. No, my friend. Que mal que estuvieron en el Blue Now por favor. El Comedy Cellar. Creo que de acá. Si, capaz me manda a ver algo de eso. Vamos. Pero estos tienen sutil. Ellos se hacen los tontos pero tienen sutil, viste. Una sutil. Y ahora me manda a ver. ¡Miren! Un guay. ¿Dónde está la pizza, boludo? Un guay. Acá está. Un guay. Un guay. Buena pizza. Luxor. ¿Quién es ese? ¿Qué es ese? Che. What the gays? Red room only customer. Debe ser otro club de comedia. Esta pizza es muy buena Pero Pero es re incómodo Es más para almorzar ¿Viste? Come cago el Luna Por favor Que mal estuvieron Que necesidad de ser tan malos Y bueno muchachos Así te pagan en este país Está todo bien Vení a tomar algo acá Me pedí un whisky Oielito Dejate de joder Vení a tomar algo acá Un jazz Acá cuenta de historias Historias del hotel Que Scott Fitchera Escribió acá Cosa como el Gran Gatsby Que se yo Igual yo soy un fracasón Chupapija Bien hijo de puta No voy a creer en nada Así que Pero bien Estamos acá Está bueno Yo tengo menos alcohol Igual Pero está bueno Vamos a ir al baño Vamos a ir al baño Mira lo que es este hotel ¡Mira lo que es! La concha de su madre La plaza private residence Dice Puede vivir acá Va, me mando acá Entiendo Le dije al baño Y me mando acá Oak Room At Oak Bar Marilyn Monroe Toda la bandurria Sinatra Sinatra con Mia Farro ¿No? ¿Es Kissinger? Estoy errado Sinatra es seguro Los Beatles Con debe ser alguien La reina de Andasalvi-Concha Restrooms Downstairs Lista de invitados Che, voy a ver Vamos para abajo Vamos a ver Vamos a ver Así empieza la anécdota de Franchella En Disney Leader Spa Pa de cuero Uy, 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 uy La re rompera ya Ladies and gentlemen Che que lejos que era por favor Terriblemente lejos Me a mear Good morning, New Yorkers Looking for another beautiful day here in the city Este es el desayuno Que hemos masacrado En la mañana Del Hotel Plaza A ver si puedo ponerlo ahí El lugar es Tremendo A ver si Ese plano de Titanic Empieza ahí abajo Y los agarra ellos Ahí estoy Che Vamos a dejar acá Vamos a dejar acá Este primer vlog Me sobraron French toast Porque Era mucho Vamos a dejar acá Recién me levanté Tuve la mala suerte De que Una persona Llamó al hotel Argentina Para saludarme Y Le pasaron directamente Con la habitación Y me levantó El hijo de mil puta Para saludarme Eh, lipitas ¿Cómo andás? Le mando un beso Al amigo Pero me levantó De manera intempestiva Así que Acá estoy Bueno amigos Hoy tengo un poquito más De Nueva York Mañana me voy a Japón ¿Se está cayendo el teléfono? Sí Y Ah, boludo Me tengo que elevar la cara Me lo hago la cara Y Después seguimos Bueno, cubertería ¿Cubertería? ¿Cómo se dice? Pásan los muchachos Se la pasan de puta madre Gran Gran lugar Lo que pasa Lo recomiendo Le do Le doy Cinco estrellitas Voy a terminar de desayunar Me voy a cambiar Y me voy a ir a pasear un rato No sé dónde voy a ir Creo que voy a ir al MET Museo de Arte Metropolitano Pero no sé Justamente iba a ver eso en el teléfono Bueno, le mando un beso Salimos del MET Museum Hasta acá voy a dejar Este vlog de Nueva York Porque voy a comer algo ahora Y... Uy, me voy a ir Paseo Paseo Big experience Voy a comer algo Pero voy a... En realidad Quiero caminar Pero... Bueno Voy a caminar un rato Y... Luego Tengo que hacer tiempo Acá a las 12 de la noche Recién a las 12 de la noche Sabe mi vuelo La habitación del hotel No la tengo más Porque... Básicamente Tuve que hacer check out Y... Nada Tengo que dar unas vueltas Quizás vaya a ver algo De videojuegos Una verga de ese estilo Mirá que lindo Me la pone como un fierro el MET Voy a caminar un rato Y a la vuelta Seguiré Hice una reserva En un restaurant Porque quería probar Un restaurant De dos o tres En Michelin Y no me di cuenta Y la reserva Era como una especie De... Era como una especie De experiencia En la que comés En la cocina ¿Entendés? En vez de ir al salón Comés en la cocina Medio de meño La película ¿Viste? Que te terminan asesinando Y... Mirá donde estoy comiendo Como que comés en la cocina Por eso Espero que sea rico Ahora le mostré el plato Este es lo primero que me trajeron Ahí pregunté bien Cómo es la reserva Es que el chef me cocina Para mí Seis de sus mejores No termino de entender bien Cada cosa que me traen ¡Veis! 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 Porque me lo dice una vez Y no pregunto de vuelta Pero esto tiene Crab Tiene... ¿Cómo se llaman? Cangrejos Y es como una tartita Iré mostrando uno por uno Ya que estoy Ya está Trajeron una caja misteriosa No entiendo nada Me da mucha vergüenza Feel free to enjoy this camera To capture the moment Chef kindly Request you To Save One picture For the end Perfecto Hay que ir sacando unas fotos Terrible esto Realmente Así empiezan las películas de terror Bueno Sacame una foto Bueno lo que vino es Caviar Pero creo que tiene un huevo crudo No sé Eche Y el palito Anda a saber qué es Me dijeron que lo mezcle Es caviar chino Nunca comí en mi vida No, caviar no como Dijo Jack Dawson En el Titanic Bueno veremos No sé amigos Veremos Ahora les digo La tartita anterior Estaba increíble Con la cámara que me dieron Me saqué esta foto Buena pique No le tenía fe Porque el caviar Pensé que era como Mucho gusto a pez No, no sé No le tenía nada de fe Es una locura No sé igual Si todos los cagar No había comido en mi vida Pero demasiado rico Muy sabroso Como para untar En una galletita Igual tenía como una salsa Huevo Todo eso se mezclaba No, bludo Tope de gamusa Tope de gamusa Bueno Lo hice concha Me pareció rinquisimo Pero rinquisimo El palito era como una especie de pan tostado Y eso era lojera No, no Tenía huevo No sé qué concha tenía Pero salado Muy bueno Muy bueno Es como para comer cien mil igual Terrible Terrible Muy muy rico Hasta ahora Las dos cosas que comí Increíbles Quiero más No sé por qué Es esa costumbre Debe ser algo de cocina No sé No entiendo Pero lo que acabo de comer Es una locura Es una locura Era el helado de limón Y lo que teníamos De lima Que o no de limón Explotaba en la boca Bolivia Como de ponerte Verano en la boca Ritísimo Pero ritísimo Hasta ahora Salvo el primero El de El de Cangrejo Era bueno Era una tarteleta Era una tartita Viste Buenas Buenas intenciones Buena tartita Pero una tartita Los otros dos Tremendo De lo mejor que he comido Estoy como loquita Como un fierro Me la pone de moda Le digo acá a los muchachos De moda me la pone como un fierro Bueno lo que vi No ahora es una vieira Eso es un pancito Creo que abajo O arriba está la vieira Si no entendí mal Una hoja En tempura Unas flores Y Esto de abajo Ya me lo perdí No sé Una salsiloki Me dijo el loco Una salsa bien loqui Este no me gustó Che No me gustó El de la vieira Esa No me gustan mucho Pero las vieiras No me gustó Me lo comí igual Pero No me gustó Nada vergüenza No comerlo Viste que vienes para lugares Estoy acá Adelante De toda la gente Pero Pero Mirá está fuerte Llegó listo Me dijo Lo que entendí Tuna Atún Marinado en algo Es una granja Y arriba algo de limón No sé si era helado de limón Y las tiritas Me parece Que son Pepino Esa onda Bueno Veremos Después de lo de recién Le tengo fe a todo Y tiene como Flores ¿No? Esos chiquititos Son como flores Uy, uy, sí Para terminar Los primeros platos Una carne Hecha al coñac Con Honey Y No sé qué Otras coches Pimienta negra Y Una Potato Japonesa Me digo Una papa japonesa Tiene pinta de este El otro estaba bueno Era rico Sobre todo La pasta Era más rica La pasta Que era el cangrejo Esto Veremos O sea Masacrado Vamos a sacar una foto Che Mirá Ahí 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 habló No, no hay ese botón No se sigue Ok, ok, ok Ah, pará Ahí va Para Manolito Que nos mira Con la muchacha Tiene que guardarla acá Muy rico Espectacular Los dos platos Principales Muy, muy buenos Me gusta más la carne Que el cangrejo Así que me gustó más esto Las salsas Terriblemente Salvosas La papa esa Era una papa dulce Pero no sé Si era una batata Bueno, no sé Muy rico Espectacular Se la ha pasado De perlas Supongo que Viene con postre No Seguramente ahora viene Un postre Un cafecito Y seguimos No entiendo bien Por qué Después de toda la comida Que era comida Me cayó Un pancito Con manteca Un pancito Con manteca Y un queso Con Una mermelada Y un dulce de leche No sé qué onda Pero bueno Me voy a hacer Un pancito Con manteca La que es la escuela Ladies Llegó el postre En el fondo Tiene cítricos Tiene merengue Tiene una Mermelada de champagne Ahí en el medio Eso que se ve Medio Gelatinoso Y Una pelota De yogurt Es menos amarilla De lo que se ve En la cámara Pero Se ve amarilla Está buena Tiene pinta Bueno La pasé Espectacular La verdad Gran lugar Increíble restaurante De los mejores que he ido Realmente Comí increíble Son esos restaurante Que tienen fama De que comes poquito Pero te traen tanto Que Terminás comiendo Como un chancho Si Se me está saliendo La rucha Eh No No Gran lugar Lo recomiendo Fuertemente Si andan por Nueva York The Modern Se llama Igual Lo que pagué yo De la experiencia Y eso Está bueno Porque si no No sabés Qué concha pedir Pero seguramente Podés gastar menos Y comer Igual de bien En ese lugar Eh Yo pues no sé Ni Qué concha Reservo Pero Gran lugar Voy a seguir caminando Un rato Esta noche Me voy a Japón Estamos En St. Thomas Church Voy a ir un rato A caminar para abajo Para el lado de Lo que sería La Estatua de la Libertad Para el sur Para el lado de Por los gemelas Y demás Bueno Con este video Voy a terminar Mi estadía En Nueva York La verdad La pasé De putísima madre Me voy a comer Los Los Chocolatines Que me dieron ahí En el 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 restaurant Que fui Voy a terminar Acá Este Va No, no No, no No es mío No es mío Quería Lo más mío Un cargador Tendría que estar Germancito Que se roba Los cargadores Eh Voy a terminar Mi estadía En Nueva York Me voy a Japón Estoy un poco ansioso Estoy ansioso Por conocer Japón Tengo ganas Aparte tengo varios días Últimamente venía Haciendo viajes cortos Entonces Es como que me quedó Chipeada la cabeza En que ya me voy Y no Me quedó un montón de viajes Pero bueno Gracias a todos por mirar Me voy a quedar tomando este café Va a ver Me echan Me dijo esta señora Así que Les mando un beso a todos Y Nada Con promociones Exclusivas En nuestro canal Roger y secret Es ejemplo Vendrapuente Presentó un escrito En el juzgado criminal Y correccional 50 y Vendrapuente